Quisimos interpretar sus valores en patologías que comprometen la vida del producto y aquí voy a hacer un paréntesis, un poquito que me va a desviar, para poder entender eso. Vean ustedes, el DOPE como definición dice, es la evaluación de tipo hemodinámico materno-fetancial, las dos cosas, sin olvidar el perfilio físico, y eso ustedes lo irán a hablar. Esto del perfilio físico ha cambiado mucho, y vean que hiciéramos tener un bebé, en el cual lo hacíamos, pasábamos el escáner, le hacíamos un rasteo, y ahora sí le dimos cómo está. Pues sí, así sucede. El punto es nada más, bueno, cuánto decidir, chequear, cuidar, para intervinuir, intervenir, y ser, esto es lo que nos decía la doctora. Un gran reto para todos. ¿Qué es mejor? El tococardiográfico, perfilio físico, el doble, perfilio físico, doble las dos cosas, eso se los de ustedes, ustedes son los que tendrán que decir, si sí o sí. Tenemos que tener muy en cuenta en el perfilio físico, sí, los antecedentes maternos, en los maternos-fetales, y los antecedentes que ha tenido con los amparados anteriores. Una situación importante es la inspección ecográfica. Como comentábamos en la primera, el doctor decía, ya no hay nada más, el diámetro de mi parieta es el músculo femoral, en la joven, sí, pero es importante. Saber por lo menos, que mi paciente, el producto, está en una restricción del crecimiento infraterino. Sí, esa fetometría, el estudio ecográfico vía funcional, hemodinámico, lo que estamos hablando del doble, y las pruebas de estimulación que para algunas personas, en algunos centros, han caído más bien en desuso al tener nosotros ahora. El doctor Manny crea en 1984 un procedimiento por lo cual valora lo que sucede en aquellos fetos que por múltiples causas, X, desarrollan hipoxia y O, acidosis, llegando a la muerte, a la muerte, a la muerte, a la muerte, a la muerte. En 1980, inventa pruebas inocuas de feto, aplicando el ultracionido para agarrar fetos con riesgo de mortalidad, en el 80. Vienen ustedes que él hace este parámetro, y entonces ve los movimientos respiratorios, que el centro regulador del centro respiratorio es hasta la semana 21. Los movimientos corporales, sí, los movimientos corporales que tenemos a través de la semana 9, son movimientos de tipo amipoideo. El tono muscular del producto, sí, también, para ver si ya también, cuando ya está muerto el producto, el pequeño defecto que tenemos ahí, el embrión, pues cae y pierde su tonalidad. La reactividad fetal, cuando reacciona ya a estímulos externos, final del segundo, mixto, tercer trimestre, y el índice. Pero él, en esto, le planificaba un 2, 2, 2, 2, 2, ¿verdad? Pero no toma en cuenta, vean ustedes, la placera. No toma en cuenta si le pongo un 0 o un 1, porque podría ser intermedio también. En base de eso, bueno, empezaba él y esa sensibilidad, pues estaba bastante alta en la especificidad, ¿verdad? La mortalidad, igualmente la mortalidad llegaba a caminar. Esos movimientos que nosotros podemos, bueno, primeramente los vemos. Si tomamos una foto, vean ustedes cómo aquí está redondito el atómico, y aquí está con una contracción. Él le ponía un evento de 30 segundos, en 30 minutos como mínimo, del que está presente. Si no le ponía un 0, si no sucedía eso. Los eventos, movimientos corporales, tres eventos, cuerpo, miembros, en 30 minutos, anormales, y menos de tres, en 30 minutos. Movimientos fetales, flexión y extensión de las extremidades, flexión y extensión del tronco, movimientos de tipo respiratorio. Aquí una vez un doctor respira, dice, a poco el feto respira. Claro que no respira. Pero son movimientos de tipo respiratorio, que es precisamente parte de la madurez que lleva distinto. Ya los movimientos que poco a poco vamos a ir viendo, que si es de bostezo, que si es flexión, ira, etc. Ya eso lo iríamos viendo poco a poco, para valorar lo que eso va a suceder. Bueno, acá los movimientos de flexión fácil. El tono muscular, un evento de extensión-flexión de enfermedades o tronco, apertura o cierre de la mano. Todas las normas quieren, a ver, doctor, cuéntele bien los dedos. ¿Y quieren verlas así? En ocasiones sí es muy fácil. Ahora veré la suya, doctor. Pero bueno, ¿verdad? De todas maneras tenemos el tono. Y si no le poníamos el, si hay ausencia, es así. Los movimientos son de... La aceleración, estos movimientos de aceleración fetal, yo les digo, esos movimientos hagan que se acelere el corazón. Y vamos a decirle, si usted le pide un ketosa, o sea, como ketose dos, tres veces, otra vez, la aceleración fetal se acelera por unos cinco latinos más. Y eso dice que este producto está relleno. Este producto les responde a los externos. Y no necesitamos otra aceleración. En cuanto al líquido aglótico, recuerden que el líquido aglótico es un estudio relativo. No puedo saber cuántos centímetros cúbicos tiene aquí. Vamos, está dentro. Si pudiera sacar yo, bueno, la esfera, el agua, el agua, el agua, etcétera, ¿verdad? Más allá dentro, el producto se mueve a un lado, desplaza el líquido. Pero se tienen por ahí los índices de media que ustedes gusten. Y de forma, este, fila, la imagen, este, todos los índices, etcétera, ¿verdad? Y poder valorar si es por cuadrantes o si es de una bolsa de una o dos medidas o en la forma cualitativa. Miren, a mí me enseñaron este. Yo estoy seguro que a los todos los montoya, compañeros más o menos de la misma época, no había esto. Si estuvimos en el 81, pues entonces esto no existía. Y mal, en el 80 a los acá, pues nosotros no llegaba todavía aquí. Entonces, decían, mucho, un poquito bien regular para ver las estaciones. Pero a fin de cuentas, esto nos sirvió para cuando llegó esto, para nosotros muy fácil. Porque los ginecólogos o los médicos danle un número. Un 5, un 8, un 10, un 12. Entonces le poníamos un 5, disminuido para la edad transacional. Un 8, un 12 normal, un 20, aumentado para la edad transacional. O sea que por ahí no había tanto problema. Y bueno, el doctor Manny decía, por lo menos un espacio de más de 5 centímetros, le ponía un 12, y si no, el doctor Manny decía, el doctor Manny decía, es un 13. Él modifica ese perfil físico y agrega la placenta y el puntualmente. Muy bien. Entonces ya llegaba hasta 12 y de mayor sería el 13. ya los conceptos de hipoxia, bueno, pues va o va subiendo los sintomas respiratorios, regular la actividad cardíaca, ¿verdad? Llega al examen y él hace unos marcadores para saber si se encuentra en la etapa aguda o ya sea crónico. Por ejemplo, si veo yo que tiene función de líquido amniótico, creo que este producto ya viene con un sufrimiento frutánico crónico, ya no es agudo, acá que ya no se muera que no describa, Igualmente si la placenta la clasificamos en madura, en madura, dependiendo de la clasificación que use, también puede ser es crónico. Claro, en 89 también llega a tener y bueno, va modificando poco a poco todos los parámetros que van a tener cada uno. El doctor José María Carrera en 1990 él ideó otro perfil y me gusta mucho. Ahorita podría agregar ya otro porque ya en el 90 para el 1016 como que ya hay muchos parámetros nuevos. Pero él dice veamos un perfil biofísico progresivo y lo clasifica en tres el basal funcional y el hemodinámico. El basal básicamente todo lo que él inspecciona. Diámetro para orientarse con diferencia sexual para eliminar los largos para comer cálculo y la glacia cardíaca placenta y la glacia. Eso es un bichón. ¿A qué? Bueno, el funcional el hemodinámico aquí ya le agrega él desde aquí empieza a agregar leyendo en el basal que es de inspección es decir a las pacientes hay que realizar todo un ultrasonido completo está completito ¿cuánto mide? ¿cómo se encuentra el índice la glacia? Se trata acerca y el examen de acumulación que si lo haga cosero le envía un pitilador que pique que se hace en el corazón y lo califica todos 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 hasta la glacia. ¿A quién se lo debe organizar? ¿sí? Todas las estaciones actuales. básicamente dice las de bajo riesgo después de la semana 28 cuando empieza ya esa supuesta tercera oleada cuando empieza la irrigación de las dos arterias uterinas porque recuerden que al principio no más empieza del lado la uterina del lado donde se encontró no de la baba la otra se mantiene igual pero ya para las 24 semanas debe ya de estar precisamente irrigando por las dos arterias uterinas en cuanto a las de alto riesgo desde la semana 20 22 23 ya él hace una diferenciación mientras cuáles son las bajo riesgo y las de alto riesgo ok las pacientes de bajo riesgo que sacan 1,8 1,9 1,10 son normales y se va a su casa él agregó el punto intermedio el 7 y el 7 lo reprueba y decir esto está patológico algo hay que no corresponde y estas las que salen reprobadas las pasa al otro perfil progresivo funciona estas las traigan progresivo basado las que son de alto riesgo o sea las que empiezan desde la 20 22 24 semanas son aquellas que son diabéticas hipertensas anémicas que tienen hidros como veamos ayer glupus embarazos múltiples alguna malformación etcétera a estas son de alto riesgo entonces si las veían como si fueran normales o patológicas de todo lo que antes estuvieran normales los pasaban el progresivo el perfil progresivo funcional estas tienen sus indicaciones es las que salieron reprobadas o que estaban con nosotros todas las pacientes que tienen alto riesgo con sospecha o el pines centro a todas ellas vamos al segundo perfil biofísico progresivo funcional ahí que se le estudia otra vez le realizó lo educacional él tomaba el toque cardíaco el toque ya empieza el estudio de la arteria umbilical ya no empieza por la vena umbilical y por la serenal medio también los mismos fetales y los reflejos de los macos lo mismo las que están salen bien se van a su casa se regresan después y las que sacan un cierre o sea patológico se van al perfil biofísico en el hemodinámico se van a hacer a todas las que salieron reprobadas en el perfil biofísico progresivo anormal y todos los estados imprentesivos del embarazo o las de acogedores en la semana final en este perfil se estudia otra vez todo el doble arterio umbilical arterio umbilical arterio umbilical cerebral media módulos etc etc todo vende todo el doble pero ya ya clasificó a cuáles ya vio cuáles fueron pasando que tenían más riesgo de tener alguna patología movió por el cual entonces bueno viendo todo esto vean que se ha que se ha consenso de varias asociaciones agrupaciones de estados unidos en el febrero de 2014 o sea esto hace dos años apenas el ayuno el instituto americano de medicina el colegio americano de fisica y psicología la sociedad de materno hospital sociedad de diagnóstico médico de psicografía la sociedad de biología de ultrasonido la sociedad internacional de todas se juntaron y se han sabido que vamos a hacer un ultrasonido un consenso para ver cómo pueden ser y empezaron a hacer los ejos y bueno quién lo debe de ser y se siente el actor el psicólogo la dióloga el psicólogista quiénes cómo son el segundo nivel quiénes son las personas que deben de revisar fíjense por lo menos tener un año de supervisión de médicos calificados o sea que estén por lo menos un año supervisando el trabajo que está haciendo 100 exámenes ocasionados segundo nivel 25 casos interpretados de vacunaciones mayores actividades cuando hay 100 horas 100 horas anuales no significa que ahorita vengo voy al baño y me siguen contando vas al baño te checo y eso no cuenta y después vamos a comer eso no cuenta o sea son reales ¿verdad? y educación médica continuación eso dice el ayuno y son etc quién lo debe realizar para mi modo de verte dice aquí el conocimiento no es privilegio de ningún individuo en especial y mucho menos de las instituciones es el resultado de la capacidad de la educación no porque estoy en 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 este perinato no porque estoy en prisión son los únicos que saben porque hay por lo menos allá los que están en el seguro dicen ah no es la única pues que saben los que están en salud son los únicos que saben en el seguro no no sé no es que hace eso no 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 esto es quien realmente tienen capacidad de esfuerzo y dedicación creo que la dedicación por eso estamos haciendo teóricamente dice el caso no debe de realizar toda aquella persona que tenga los suficientes conocimientos teóricos y prácticos yo puedo estar un recuerdo leyendo pero ahora la práctica la manita me falla y va y empiezan a estudiar cada uno de esos a nivel de la cabeza cuello cara anatomía metría abdomen con una vertebral enfermedades genitales genitales solamente bajo realización por indicación médica específica si no no y así se manda que usó con un ayuno vean ustedes igual a fin de cuentas llegamos ya decíamos que índice debe tomar endóxido si los índices de resistencia la sensibilidad la sensibilidad la presencia si va en la noche y sobre todo por el hecho que ahora el medir cuánto tiempo tarda la sístole desde que inicia hasta donde termina y de ello saca un parámetro en el en el momento del aplicar o sea en el pico ascendente cuánto se tarda de aquí a acá cuánto tarda de aquí a acá ¿verdad? y cuánto es la diástole esto es precisamente lo que actualmente se maneja sobre todo las velocidades que va teniendo la sístole completa o la mitad de la sístole en el punto ascendente o el descendente cuánto tarda la diástole y cuál es el pico ascendente todo eso nos va a servir ahora y si no se mueren ayer los aparatos los tienen que traer y si no no me sirven los aparatos eso lo decimos ya que el análisis es espectral ¿cómo hacerlo? ¿cómo interpretar este análisis? tranquilos no nos asustemos miren yo me tardé como les dije no sé cuánto tres años me tardé en entenderlo el pico sistólico la nozca noche el falle diastólico y el pico diastólico cada uno tiene su fase el pico sistólico vean ustedes cómo asciende en forma casi recta significa que el ventículo está aventando sangre en el momento de la sesión entonces está formado por dos partes una ascendente y una descendente y vean lo que carga la descendente es más alargada por lo tanto tarda más en realizar este evento la otra situación es el pico sistólico se forma en dos partes ascendente y descendente una de aceleración y otra de desaceleración muy bien ahí está la muestra diastólica en noche la muestra prosodiastólica dice que esta se encuentra entre la sístole y la diástole y es una pequeña incisura profunda ¿por qué es eso? debo saber entender que esta muestra es cuando las válvulas del corazón cierran tu alma la ventana ¿cuál es? la ventana la ventana la ventana la ventana la ventana etcétera y eso se transmite a través de todos los pasos y me hace esta muestra esto va a ser muy importante sobre todo las arterias uterinas porque si no desaparece esto y no se amplía esto en la semana vamos semana 14 esa paciente esa paciente va a tener una retención que se le va a tener una hipertensión de la pastora que significa que no rompe las paredes de la musculatura ¿verdad? de las espiraladas porque aún se está se mantiene y entonces me transmite y esa incisura va a ser básica para entender el valle diastólica dice la continuación de la parte descendente de la sístole en una fase lenta de todo lo que tarda todo lo que tarda y se prolonga hasta antes de que inicie el nacimiento eso corresponde a la tele diástole o valle diastólica el pico sistólico dice se inicia aproximadamente más o menos a la mitad de la sístole ¿verdad? se encuentra el pico diastólico y va a ser importante tener en cuenta ok esos índices de resistencia dice el doctor José Rott 1974 vean que ya tiene bastante tiempo el doctor dice 1976 dos años después y la diástole de la relación sístole-diástole o AB en el 80 bueno esto básicamente sería importante ¿y por qué un y por qué el otro? y el consejo dice no hombre nomás toma en cuenta la sístole y la diástole sístole y diástole la sístole y la fluidez y sí efectivamente nos sirvió mucho mucho tiempo pero no nos servía cuando ya eran negativos los puntos y Gotequín dice no va desde donde inicia la sístole hasta donde termina la diástole porque toma en cuenta todo el 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 espectro y sobre todo el tiempo que acá el doctor porceló no lo tome cuenta la forma y esa es la diferencia miren pero eso fue una más negativa ahora vamos a ver qué sucede miren es un caso que me tocó a mí y ustedes me van a decir que estuvo más manejado pueden tener ustedes razones pero en ese entonces no nos sirve y miren primeramente la hipertensión dice la Organización Mundial de la Salud mueren unas 800 mujeres al día por causas prevenibles ese es el propio caso las prevenibles relacionadas con el embarazo y el parque se estima que cada 7 minutos se muere una mujer por causa de preclaves ese es un ejemplo de la crisis si no específico además lo que puede afectar a todos los sistemas agránicos en proporción de la humanidad materna o que qué sucede empieza aquí con los problemas del próstata es decir en el momento de la implantación de la placentación empieza el problema de los vasos superiores intolerancia inmunológica entre los queridos placentarios y fetales sí tiene muchos factores inmunológicos el hecho de una mala placentación mala adaptación de la madre buscando los cardiovasculares o inflamatorios del embarazo y factores genéticos desde la OPA comienzan para la prevención de la fecrancia y delgancia criterios para el diagnóstico de fecrancia y empieza hasta ahí vamos en 2013 en México por el fran hipertensivo en el embarazo teniendo como cifra 144 muertes ocupando el 23% de esta situación la muerte por hemorragia estética se presentaron pidiendo 29 muertes por mucha causa ocupando el 16% en el liste donde yo trabajo en las mañanas en el 2013 hubo un total de 63 pacientes tratados con diagnóstico de hipertensión de la gestación preeclampsia leve reeclampsia hipertensión preexistente o deficiencial ese es complicado en el embarazo 34 fueron tratados en consulta externa y 29 hospitalizadas esta placentación defectuosa dice inadecuada perfusión sanguina o tromacentaria de izquierda pero es una disfunción endotelial con activación plaquetaria y con relación es decir una vasoconstricción mediada con la glucosa esta situación si ustedes se dan cuenta aquí debe de abrirse para que pueda tener tipo de infusión y esa situación la he mostrado pero un método de exploración no y pasivo para la elaboración de las funciones materno-fetales permitiendo conocer los cargos entonces yo voy a pedir aquí mi arteria y vean que estoy haciendo un sonido el rato negro con doble color y el doble espejo yo les acepto que ustedes nomás de ver el espejo dicen que ese espejo es no ¿por qué? porque ya sé que la sístole está muy alta ya sé que la diástole está muy alta prácticamente no tiene pero tendría que ver cuánto tiene el caso pero independientemente que no tenga numeritos me doy una idea yo también ok mi paciente en el 2003 ojo 2003 ya tengo ya ahí por algunos años en este caso vean ustedes una paciente de 36 años de edad positivo fecha de embarazo confiable de tal manera que al momento que se presenta ahí en el que tiene 25 semanas o 4 días fecha ingreso 2 al ingreso presenta cefalea licio por rosa entero importante miembros inferiores ¿verdad? 160 sobre 100 y de estación de la primera esa es la que ya tiene que se puede hay que hablar de urgencias o no las pacientes ya no de urgencias y luego se pasan por la cirugía o etc vean ustedes los antecedentes y los costos yo creo que el único defecto que tiene es que inicia en 10 hasta los 28 años pero utiliza el método minis y chica minis bueno antecedentes precios prácticamente no tiene ninguna de cien importa los tenimientos de lentes y las 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 andamos bien ¿no? yo diría la 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 Proteínas en horita de 24 horas ¿Cómo lo ve? ¿Cómo que no? ¿Pasa? El café a mi maligna es ojo Ese es el tratamiento que le dieron a la paciente